La Divina Comedia de Dante Alighieri Infierno, canto 9 Aquel color que el temor mostró en mi rostro, al ver atrás mi conductor volverse, restringió muy rápido el ene suyo. Atento como hombre al escuchar se detuvo, porque el ojo era incapaz de divisar muy lejos, por la espesa niebla y por el aire negro. Mas a nosotros corresponderá la victoria, comenzó él, si no, así nos fue prometido. ¡Oh cuánto tarda en llegar el otro! Bien percibí yo como él cubriera su comenzar con lo que después dijo, que fueron palabras de lo anterior diversas. Mas con todo su decir pavor me indujo, porque pensaba que sus palabras truncas, de peor sentido eran, del que él les diera. ¿A este fondo de este triste abismo, bajó nunca alguno de grado primero, cuya sola pena es la esperanza ida? Esta pregunta le hice yo a él. Raro es que alguno me repuso vaya, por el camino por el que ahora voy. Verdad es que hubo otra vez cuando aquí vine, por lo conjuro de la erictón cruda, que convocaba las sombras a sus cuerpos. Poco hacía que de mí la carne fuera nuda, que me hizo ella traspasar tras este muro, para sacar a un espíritu del círculo de Judas. Es ese lugar más bajo y más oscuro, que más lejos está del cielo que gira del todo. Viense el camino, pero quédate seguro. Este pantano que expira tal hedor, ciñen de alrededor a la ciudad doliente, al que entrar ya no podremos sin ira. Y otras cosas dijo, que ya no tuve en mente, porque el ojo había metraído todo entero, la alta torre de cumbrera ardiente. Salieron súbito de allí rápidamente, tres furias infernales tintas de sangre, de miembros y de gestos femeninos. Verdísimas sidras la ceñían, cierpes y serastas eran sus crines, que las feroces sienes restringían. Y aquel que bien conocía a las sirvientes, de la reina del eterno llanto, observa, me dijo, las feroces seríneas. Esta es mejera, la del siniestro lado, aquella que a la derecha llora es alecto. Disífona está en el medio, y cayóse un tanto. Con las uñas lacerábanse ellas el pecho, con las manos se golpeaban y tanto alto gritaban, que de miedo me estreché al poeta. Venga Medusa, a que así lo hagamos piedra, decían todas mirando abajo. Que mal del asalto de Teseo nos vengamos. Vuélvete atrás y cúbrete los ojos, que si sale la gorgona y tú la vieras, ya no podrías volver nunca arriba. Así dijo el maestro, y volvióme él mismo, y no confiando en mis manos, me lo cerró aún con las suyas. Oh vosotros que tenéis el intelecto sano, mirad la doctrina que se esconde, bajo el velo de los versos extraños. Ya venía subiendo por las fangosas aguas, un alboroto de espantoso sonido, que hacía temblar a las orillas ambas, a la manera de un viento, que, intempestuoso por adversos ardores, hiera a las selvas y sin tregua alguna. La rama rompe, abate y arroja fuera, y adelante polvoriento va soberbio, y la fiera se ahuyenta y los pastores. Liberóme pues los ojos y dijo, alza arriba, el nervio de tu rostro tras aquella espuma antigua, allá por donde el humo es más acervo. Como las ranas ante la enemiga, culebra por el agua se disparan todas, hasta que en el cieno cada una se encierra. Vi yo más de mil almas destruidas, huir así ante el paso de uno, que el estige cruzaba a pie enjuto. Apartábase del rostro aquel aire espeso, extendiendo a menudo adelante la siniestra. Se veía que de solo aquel pesar cansado estaba, bien comprendí que era del cielo mensajero, y volvíme al maestro, que me hizo seña de quedarme quieto y de inclinarse ante mí. Ah, cuán parecióme de desprecio lleno. Vino ante la puerta y con una varilla, la abrió sin encontrar resistencia. Oh, arrojados de cielo, despreciable gente. Así comenzó sobre el horrible umbral. ¿Cómo está vuestra arrogancia persevera? ¿Por qué recalcitráis contra aquella voluntad, que nunca de su intento pudo ser movida, y que muchas veces os aumentó la pena? ¿De qué sirve cosear contra el destino? Vuestro cervero, si bien os recordáis, por ello tiene aún pelados el mentón y el cuello. Luego volvióse por la sucia calle, sin decirnos nada, mas mostró apariencia de hombre que otro cuidado más iñe y acusia, que aquel que es de quien tiene delante. Y nosotros volvimos los pies hacia la tierra, seguros tras las palabras santas. Adentro entramos sin ninguna guerra, y yo que de mirar tenía deseo, la condición que tal baluarte encierra. No bien estuve adentro, el ojo en torno envío, y veo a todos lados un gran campo, de dolor lleno y de cruel tormento. Como en Aries, donde se estanca el ródano, como en pola cerca del guarnero, que Italia cierra y sus confines baña, los sepulcros dan al campo variado aspecto. Así era aquí por todas partes, salvo en el modo que era más amargo. Porque entre las tumbas había llamas esparcidas, por ellas tan completo inflamadas, más que lo fueran nunca fierro en una fragua. Todas sus losas en sus puntales se alzaban, y allí salían durísimos lamentos, que bien parecían de míseros y atormentados. Y yo, maestro, ¿quiénes son estas gentes, que sepultados en estas arcas? Sus suspiros dejan oír dolientes. Y él a mí, son heres y arcas, con sus secuaces de toda secta y muchas, más solas tumbas que no creyeras pobladas. Igual con igual aquí están sepultos, y unas tumbas son más calientes que otras. Y después que a la derecha se volviera, pasamos entre los martirios y los altos muros. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba elabuelocraken, o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken. Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista. ¡Gracias!